¡Muack! Vamos a empezar a hacer aquí un amaje ¡Jajaja! So violencia mi gente, no lo hagan en su casa ¡Jajaja! Ahí y la una más explota ¡Plaaa! ¡Jajaja! 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 ¡Qué divertido y se lo ponga mientras tanto! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Suscríbete al canal! 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 manualidad. Ven ahí a Mari forzándose. Nada tío, ya van a adelantárselo a mi perro para llamar. Son todas las frustraciones que salen. Exacto. Estos son los videos que ustedes no ven. Los tutoriales que no salen a luz del sol, por decirlo así. Este ha sido como el tercero. Bueno, tú sabes más de eso. De los tutoriales que tú me enseñaste. Ajá, enseñar a la gente lo que funcione y lo que no funcione para que también sepan. Pues mira, esto no funciona y les doy ideas para que sepan. Pues mira, no funcionó, pero a ver el delito. Ajá, y así uno aprende para cuando se vaya a hacer la próxima, pues ya sabemos lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que funciona, lo que no funciona. Y nada, con esto uno aprende. Así que no todo lo malo es negativo. Uno le puede sacar positivo a lo que sea. Otra cosa para pegar. Les enseño ahora cómo queda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.